Primera final y empate entre Villa Teresa y Progreso 2 a 2 en el estadio José Nassasi. A los 8 minutos gol de Gonzalo Curbelo para Villa Teresa que venía de eliminar a Cerrito. Progreso había dejado por el camino a Central Español. Y el equipo que hace las BCT local en el Nassasi pegaba primero. Y estábamos 1 a 0 pero cuando no Ignacio Lemo. Nacho Lemo aparece habilitado de acuerdo a línea y pone la igualdad. Perfectamente habilitado, correcto el asistente a los 26. El partido 1 a 1 saca ventaja Progreso gracias a Joaquín Gótesman. Al palo del arquero el tiro libre y ahí estaba el 2 a 1. Y atentos porque va a llegar una tarjeta roja. Tarjeta roja a Danilo Skoneghi por doble amarilla. Y acá penal, penal. Franco Pisicino se va a encargar de definir. Mano dice el árbitro, a ver. Iban 88 casi. Y ahí está, Pisicino para el gol. A los 44 y medio llega el empate. El 2 a 2 que fue resultado final entre Villa Teresa y Progreso. Antes del cierre, tarjeta roja para Diego Bértola. Terminaron igualados 2 a 2. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!